Hoy vamos a preparar pollo al horno con especias. Bienvenidos a mi cocina. Esta receta es súper sencilla de hacer y es riquísima. Ya en el canal tengo alitas de pollo con especias. Para que lo vean también, yo les voy a dejar el link. Son recetas súper sencillas de preparar y muy ricas. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. 500 gramos de pechuga de pollo en trocitos. Esto es lo que yo estoy usando, pero pueden usar la presa que prefieran. 2 cucharaditas de salsa soya. 2 cucharaditas de aceite. 1 octavo de cucharadita de las siguientes especias. Estas son al gusto de cada una. Yo les cuento cuáles estoy usando. Pueden omitir la que quieran o reemplazarla por otra, como ustedes quieran. Entonces recuerden, es 1 octavo de cucharadita. Quien no tenga cucharaditas medidoras, puede hacerlo con cucharita de café o cucharadita de postre. La puntica, una pizca, al gusto de ustedes. Estoy usando ajo en polvo, cebolla en polvo, comino, orégano, sazón completa y paprika. Sal y pimienta al gusto. Además, un chorrito de aceite para engrasar un poco el molde. Empezamos con la preparación. Lo primero que quiero es mostrarles las cucharitas medidoras que yo usé. Estas, como ustedes saben, son estándar. Es decir, todas las cucharitas medidoras son iguales. También voy a usar estos globos para mezclar todo. Pero pueden usar un tenedor, lo que prefieran. Entonces empezamos. Lo primero que voy a hacer es mezclar todas las especias. Ahora le adicionamos la salsa soya a la mezcla de las especias. Y el aceite también lo agregamos ahí mismo. Integramos todo muy bien. Tomamos el pollo y lo salpimentamos al gusto. Ahora le agregamos la mezcla con las especias. Impregnamos muy bien el pollo. En este punto, tomamos el molde. Lo engrasamos ligeramente y vertemos el pollo. Y listo para llevar al horno. Lo tendremos en el horno por 40 minutos. Estas presas. Pero si son otras presas, ya ustedes tienen que cambiar, variar el tiempo. Mirar que sí quede bien cocido. Lo tendremos en el horno a una temperatura de 180 grados centígrados. Pasado el tiempo de horno, tenemos listo nuestro pollo. Para servir y disfrutar. Como les comenté en el video pasado, esta receta es muy rica. Con el acompañamiento de champiñones con queso. El del video anterior. Que si no lo han visto, es una receta súper sencilla de preparar. Les voy a dejar el link al video en la cajita de información. Espero que lo disfruten. Buen provecho. Hasta la próxima. Y gracias por ver.